Con Hypie, ¿os suena? ¿Os acordáis de este coche? De este pedazo de coche futurista. Hypie es un fabricante chino de super lujo, de hecho es el vehículo eléctrico más caro que se vende ahora mismo en el mundo y es chino. El precio es... a ver si encuentro el precio. Estamos hablando de que el más barato se vende en 90.000 dólares. El más barato, ¿eh? Y asciende hasta casi los 180.000 dólares en China. O sea, es un coche carete carete. Bueno, pues han salido las cifras de ventas de este coche para China, donde es una cuestión donde se vende. Este es el que lleva los faros LED. O sea, faros LED no lleva paneles LED debajo de los faros que permite hacer dibujos como muchas otras cosas. Pues ha salido las cifras de ventas de los últimos meses, que son estas, incluso incluidos los de arranque de año. Y ha pasado una cosa curiosa y es que de repente han salido también las estadísticas comparativas del mes de febrero. Y el Hypie X, que es el primer modelo, más caro que el EQC, se ha vendido mejor. Mejor también que el UWS, mejor que otro chino que es el HS9, mejor que el Taycan, mejor que Electron y que el BMW iX. Más caro, más exclusivo y han vendido 355 unidades en el mes de en el mes de febrero. Pero ojito que en diciembre llegaron a las 919 para ser el SUV eléctrico de lujo más caro que se vende en el mundo. Viene cargado de 2 millones de pijadas. ¿Lo veremos en Europa? No lo sé, pero si queréis ver todas las barbaridades que hace, incluso plagiar, como dirían algunos, las puertas de gaviota, pero bien hechas, que del Tesla Model X lo tenéis en YouTube. Hay muchos vídeos de este bicho. Y sin embargo, han vendido más que todas estas marcas que ya os he dicho. Lo cual, sin duda, me parece más que impresionante.